Anécdota de Mercedes Lidner. Bajo el cálido resplandor de las luces de la iglesia, conocí a Gemma. Su voz, dulce y melódica, resonaba en los confines de aquel sagrado recinto, fusionándose perfectamente con la mía cuando cantábamos ahí. Era una joven sencilla. Su rostro irradiaba bondad y pureza, pero el destino, cruel y burlón, trazó rutas distintas para nosotras. A medida que el tiempo pasó, la vida nos llevó por caminos separados, y esa conexión que compartimos en la iglesia se convirtió en un recuerdo distante. Sin embargo, el destino volvió a cruzar nuestras vidas, volvimos a cantar juntas como antes. El reencuentro fue agridulce. Gemma, aunque conservaba esa sonrisa inquebrantable y una dulce voz, estaba enferma. La historia detrás de su enfermedad era trágicamente irónica. Estudiaba medicina, y su vida se vio amenazada por un simple pinchazo con una aguja contaminada con hepatitis C. Sin embargo, en medio de su lucha, su alegría nunca se disipó y encontró la fuerza para ser una de las pocas que asistió a mi cumpleaños, llevando consigo esa aura luminosa, y cuando fue necesario, cantando incluso en un lugar tan sombrío como una cárcel para dar a través de la música, consuelo a los presos. Un día, un mensaje de ella iluminó mi pantalla. Con el entusiasmo que la caracterizaba, me invitó a un concierto de un cantante español, Pablo Alborán, que adoraba. Noviembre sería el mes. Aunque no estaba muy familiarizada con su música, de hecho, solo conocí una canción. Hice planes, invitando a mis hermanas, madre y algunas amigas. La idea de reunirnos para ese evento me llenó de emoción. Sin embargo, una llamada cambió todo. Era una oportunidad para un trasplante de hígado. Con el corazón en la mano, Gema partió hacia Guadalajara. La despedida que nunca tuvimos, me pesa en el pecho. El silencio en nuestro chat, donde mi último mensaje para ella quedó sin respuesta, se convirtió en un inquietante presagio. Fue en octubre, en medio de hojas otoñales y vientos fríos, que el destino se llevó a Gema. Su organismo, ya debilitado, no pudo soportar el cambio con el nuevo órgano. La tristeza me embargó. Las lágrimas que derramé se entremezclaban con los recuerdos. En la profundidad de mi dolor, la historia de Gema tomó un tinte misterioso y melancólico, recordándome a la bella durmiente, atrapada en un sueño profundo del que no pudo despertar causado por el pinchazo de una aguja. Ella se presentó en mis sueños en múltiples ocasiones después de su partida. Eran un poco extraños. Estaban difusos en mi mente, donde parecía que ella atravesaba el umbral de la vida, pues en ocasiones la veía enferma y en otras tantas vital, como la conocía. En una ocasión, tras despertar, después de soñar con mi querida amiga, de entre una pila de documentos y libros ubicados en un mueble, inexplicablemente se soltó una hoja, que para mi sorpresa era un retrato de ella, que yo había dibujado con mucho afecto, pero llevaba días buscándolo sin encontrarlo. El concierto de Pablo Alborán se llevó a cabo bajo un cielo estrellado. Acudí en honor a ella, y cada nota musical parecía ser un homenaje a Gema. En medio de los acordes sentí su presencia, como si de alguna manera su espíritu hubiera querido estar allí. Después del concierto, al revisar las fotos de esa noche que habíamos publicado en Facebook, la sorpresa me golpeó de lleno. En dos imágenes, una figura que asemejaba a su rostro apareció, difusa pero innegablemente presente. Una sensación escalofriante recorrió mi espina dorsal. Les pido discreción, mucho respeto y que no las compartan, pues es un dolor inmenso el que aún embarga a sus padres, pero claramente son un testimonio de que la existencia va más allá de nuestro plano terrenal. Al llegar a casa después del concierto, eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Un mensaje de la madre de Gema apareció en mi teléfono. Había notado la aparición en las fotografías del concierto, al verlas publicadas en Facebook, y en ellas apreciaba que mi amiga estuvo esa noche conmigo, que también quiso asistir. El tono de sus palabras denotaba sorpresa y consuelo. —¿Has visto la foto de las flores? Preguntó enseguida. No tenía idea de qué hablaba. Me envió una imagen del descanso eterno de Gema, con un detalle que dejó mi corazón en suspenso. Una pequeña mancha que se asemejaba a su rostro. Inicialmente pensé que la familia la había tomado durante sus visitas dominicales al cementerio, pero luego descubrí que había sido capturada el día del sepelio. En medio de esta espiral de eventos inexplicables, sufrí otra pérdida, mi abuelo, un mes después de perder a mi amiga. Durante el velorio, el padre de Gema se acercó, mostrándome una versión mejorada de la foto de las flores, donde recortaron el área y le aplicaron más brillo. Las palabras me fallaron al verla, aunque inicialmente creí ver a Gema sonriente, y así se lo dije a su padre para tratar de consolarlo. La realidad era otra. Su expresión era de desconcierto y tristeza, volteando a ver su propio cortejo, como si estuviera intentando entender su propia partida. Tras su rostro se aprecia la carroza que lleva su cuerpo, tirada por su yegua, con la que tanto disfrutaba cabalgar. Recordé esas historias que dicen que quienes fallecieron, a menudo asisten a sus propios funerales, intentando reconfortar a los que dejan atrás. Historia de Juanis Jaramillo Mi abuelita solía platicar con una vecina, amiga suya, hasta altas horas de la noche. Somos de Torreón, Coahuila, y vivimos cerca del panteón municipal. De hecho, lo único que divide a las casas de la zona con el cementerio es la barda trasera. Ya podrán imaginarse lo cerca que estamos del lugar. Una de las noches en que mi abuelita platicaba con su amiga, alrededor de la una de la mañana, pudieron ver una silueta extraña. Al observarla mejor, se dieron cuenta de que era un pájaro normalmente grande, que caminaba como un pingüino e iba murmurando, algo que evidentemente no es propio de ninguna ave. Ante lo raro de la situación, en lugar de regresar a sus casas, tanto mi abuelita como su amiga decidieron seguir a esa cosa, guardando distancia y ocultándose de tal manera que ese extraño ser no las percibiera. Justo en la entrada del panteón, esa extraña ave simplemente desapareció. Cierto día, una amiga que vivía en el cerro que está a un costado del panteón, me contó que en el sitio había brujas, y ella ya las había visto. Se convertían en pájaros negros, de tamaño inusual, con pelo canoso y esponjado, con uñas largas como las de un perro y que, en lugar de emitir los sonidos propios de un ave, se les podía escuchar murmurar si te acercabas lo suficiente. Particularmente me relató que, en una ocasión, iba con su familia a su casa, después de ir a una fiesta, en la madrugada. Fue entonces que vieron a esos seres, pero en lugar de intimidarse, les comenzaron a gritar. Enseguida, esas cosas subieron el cerro volando, para después convertirse en bolas de fuego. Entonces supe que se trataba de lo mismo que mi abuelita y su amiga vieron aquella noche. Esas entidades que merodean el camposanto, en medio de la madrugada. Experiencia de Miri 78 A finales del mes de mayo, el papá de una amiga mía falleció. Pasaron algunos días, y decidieron visitar su tumba y llevarle algunas flores. Mi amiga llevó consigo a su hija, de cuatro añitos. La pequeña es muy inquieta, creo que hasta hiperactiva. Sin embargo, tras regresar del panteón, su actitud era muy distinta, muy extraña. Mientras transcurrían los días, la pequeña se veía cada vez más cansada. Dormía mucho, casi no comía, y en algún momento dijo que estaba cansada de cargar al bebé. Esas palabras desconcertaron mucho a mi amiga, que vio como su niña, inquieta y divertida, tenía un semblante triste y apagado. Al no encontrar respuesta en la medicina, le pidieron a una vecina, quien es curandera, que la fuera a barrer. Este ritual es muy conocido en México. Consiste en pasarle ciertas hierbas dispuestas en un manojo, como si fuera una pequeña escoba, a la persona que se busca limpiar. Además de eso, la vecina indicó que era necesario hacerle un llamamiento. Su explicación dejó sin palabras a mi amiga. Le aseguró que un ente se le adhirió en el panteón, y se estaba llevando el alma de la niña. Este ritual lo hicieron un martes, a las tres de la tarde, a un lado de la tumba del papá de mi amiga. Yo me encargué de llevar agua bendita y mi amiga un sirio pascual. La señora comenzó a gritar el nombre de la niña en su oído, mientras la pequeña estaba extrañamente dormida a plena luz del día. Al tercer grito, la niña despertó de un salto, conmocionada, y en ese momento se escuchó el llanto de un bebé, y luego un profundo suspiro, al parecer de una persona adulta. Tras unos segundos, la niña se levantó completamente y se comportó como siempre, alegre y muy activa, drásticamente diferente a los días anteriores, como si nada hubiese pasado. Además, la niña dijo, Mami, dice mi Tito que ya nos vayamos, porque el bebé se va a querer ir conmigo otra vez. Así le decía su abuelito, Tito, y mi amiga rompió en llanto al escuchar esas palabras, dirigiéndose a la lápida de su padre para darle las gracias por ayudar a su hija. Curiosamente, en la tumba que está justo atrás, puede leerse recién nacido sin nombre y la fecha de su muerte. Experiencia de Ángel Estrada Mi abuelita falleció a los 91 años de edad, yo aún era un niño de 8. Asistí al velorio con mi familia, pero me resultaba extraño verla sentada en su ataúd. Sin embargo, al acercarme, se recostaba y solamente podía verla acostada, con sus ojos cerrados y su rostro tranquilo. Me ocurrió durante todo el tiempo que estuve ahí, y parecía que nadie más se daba cuenta. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando tuve que ir al sanitario, me topé con un señor que estaba hablando solo. Se veía muy extraño, y solo pasé rápidamente tratando de ignorarlo. Sin embargo, al salir ya no estaba, y aunque pudo haberse retirado del sitio, no volví a verlo en el velorio. Al llegar el tiempo de sepultar a mi abuelita, pude ver entre las tumbas del camposanto pequeñas luces flotando entre las veredas del panteón. Mi curiosidad de niño me impulsó a merodear entre las lápidas, y para mi suerte, me encontré con varias personas que solamente permanecían paradas a un lado de cada tumba. Me llamó la atención ver que otras personas que iban a dejar flores sobre una lápida. No podían ver a la persona que estaba parada junto a ella, pues se reclinaba frente a ellos con una expresión de gusto por la ofrenda que le habían dejado. Mientras veía con detenimiento el cementerio, sentí que jalaron mi pantalón. Al voltear, me llenó de horror ver a un ser con el cuerpo quemado, aplastado y de manos alargadas. Corría espantado, pero al mirar atrás, aquellas entidades que estaban junto a sus tumbas me estaban siguiendo, emitiendo unos susurros, otros alaridos que eran incomprensibles para mí. En ese momento, entendí que ellos ya no pertenecían al mundo de los vivos. En pánico, llegué hasta donde estaba mi familia. Un tío me abrazó, mientras mis demás familiares me veían extrañados. Él notó que algo estaba mal conmigo, y me llevó a su coche. Me dijo entonces que ya no me bajara, pues nos retiraríamos pronto del lugar, y encendió la radio del auto para que yo me tranquilizara. Él regresó con la familia, mientras yo seguí en el coche. Momentos después, el auto empezó a moverse como cuando alguien se recarga, pero no pude ver a nadie. Enseguida, solo pude ver manos en todos los cristales del auto, y comenzó a moverse con más intensidad. Me pasé al frente del coche y toqué el claxon insistentemente. De esta manera se fueron, pero me quedé aún más asustado. Finalmente, cuando al fin nos retiramos del panteón, en medio del camino pude ver de nuevo a la criatura deforme, con el cuerpo quemado, arrastrándose. Pasamos sobre él, pero fue como si no estuviera, y tras ver por el cristal trasero del auto, se había esfumado. Por un largo tiempo evité ir a cualquier cementerio, pues esa experiencia fue muy fuerte. Yo solo era un niño que no entendía nada de lo que ocurrió. Ahora que soy mayor, sé que solo unas cuantas personas pueden ver lo que yo, y a pesar de que vivir con ello es muy difícil, me reconforta el poder ayudar a los demás, gracias a esta habilidad. Historia de Imán Castillo La tarde del pasado 10 de mayo se cubrió de nubes y una brisa gélida sopló en el pequeño pueblo, como presagiando lo que sucedería. Ese día, una señora y su nieto decidieron visitar el panteón local, llevando consigo un ramo de flores para honrar a sus difuntos. Mientras la anciana arreglaba las flores, notó que el niño estaba inusualmente intrigado por las cruces de las tumbas, hasta el punto de querer desenterrarlas para venderlas, por kilo al fierro viejo, decía. Al ver tal actitud, la señora, con una mezcla de enfado y temor, lo reprendió enérgicamente. Como respuesta, el niño en un acto de rebeldía, se quitó abruptamente los collares de santería que pendían de su cuello, retando a su suerte. Esa noche, en la vieja casa familiar, el miedo recurrió al hogar. Ricardo, cuyo semblante había cambiado por completo, y su comportamiento se había tornado extraño desde que regresaron del campo santo, murmuraba con voz temblorosa. Ya están afuera, vienen por mí. La señora, con el corazón acelerado, intentó calmarlo, aferrándose a su rosario y esparciendo agua bendita sobre el joven mientras le rezaba, pero su intento fue en vano. Durante unos veinte minutos que parecieron durar una eternidad, el niño no cesaba de repetir lo mismo, hasta que, exhausto, cayó en un profundo silencio. Tras despertar y haberse calmado un poco, buscando tranquilidad, ambos decidieron salir al patio, pero en lugar de la calma nocturna que esperaban, se encontraron con el aullido desgarrador de su fiel perro. Al abrir la puerta, el animal corrió frenéticamente como si algo invisible lo persiguiera. La señora intentó seguirlo, gritando su nombre en la oscuridad, pero el perro desapareció. Después de esa fatídica noche, el comportamiento del niño volvió a la normalidad y nunca más mostró signos de perturbación, pero el perro, ese fiel compañero, nunca regresó. Las preguntas persisten. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? Esperamos que tales misterios permanezcan lejos de esa familia. Cuiden sus actos y respeten lo sagrado. Bendiciones a todos. Experiencia compartida de manera anónima. Había ido a un baile aún en contra de las recomendaciones de mi familia. Era el 2011, y la situación de inseguridad en mi estado, Zacatecas, empeoraba cada vez más por la incursión de nuevo cártel delictivo y la guerra que el estado mexicano había declarado al narcotráfico. Verán, soy un hombre de rancho que gusta vestir botas y sombrero. Además, siempre traigo conmigo una pistola por precaución. En ese entonces, tenía 43 años. Terminó el evento y aún decidí pasear un rato en mi camioneta. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. En cierto momento, casi me impacta otra camioneta, y como ya estaba un poco tomado, les grité que se fijaran. Para mi mala suerte, eran tipos del cártel, que de inmediato mostraron sus armas desde su vehículo y comenzaron a perseguirme. Sin pensarlo, pisé a fondo el acelerador y me dirigí a mi casa, en una comunidad no muy lejana, pero esos hombres no dejaban de ir tras de mí, aunque yo conocía mejor el camino y pude adelantarme un poco. No podía permitir que, al llegar a mi casa, identificaran mi camioneta, porque además de mí, mi familia estaría en riesgo, por lo que cuando al fin entré a la comunidad, al haber ganado algo de ventaja, decidí parar mi camioneta bajo un árbol, a un lado de la barda del panteón, esperando que no se notara por la oscuridad, y brinqué presuroso el muro que tendría apenas un metro y medio de altura, con la intención de esconderme. La mezcla de pánico y adrenalina no me permitió distinguir por unos segundos la sensación de que algo me apretaba los tobillos. Pero no tardé en notarlo, sentía que varias manos me jalaban desde mis pies hasta las piernas, y al caminar pesadamente entre las tumbas, parecía que más manos salían del suelo sin yo poder ver nada en la absoluta oscuridad del campo santo. Olvidé en esos momentos a mis persecutores, y mi miedo se transformó en uno que no puedo describir. No sé en esa frenética noche qué me estaba horrorizando más. Recordé entonces la ubicación aproximada del lugar de reposo de algunos familiares, y con dificultad por la oscuridad, el terror y el incesante jaloneo, llegué hasta la tumba de una tía, para sentarme en cuclillas y empezar a rezar. ¿Para qué les miento? Uno se cree muy hombre, pero lloré del miedo. Ya sobre la lápida, dejé de sentir las manos que me atormentaban. Cuando logré tranquilizarme, y me aseguré que no había luces de algún vehículo por los alrededores, de un salto bajé de la tumba, y salí disparado hacia mi camioneta. No recuerdo haber corrido más rápido en mi vida. Ya en mi casa, me quité mis botas, sombrero, pantalón y camisa, arrojándolos en el suelo, y me tiré en la cama, tratando de pensar que quizás aluciné todo, presa del pánico, pues no sabía si esos hombres solo me iban a dar una calentadita, o querían terminar con mi vida. Pero yo solo no tenía oportunidad contra ellos. A la mañana siguiente, levanté mi ropa del suelo, para descubrir con espanto que en mi pantalón había marcas polvorientas de muchas manos. Experiencia de Paulina Alvarado. ¿Será cierto que en un panteón a veces pueden abrirse las puertas con el mundo de los muertos? Tal vez. Diez años atrás, participaba en un grupo de danza. Un fatídico día, recibimos la noticia de que mi pareja de baile había sido arrollado por un camión, lo que le quitó la vida instantáneamente. Se llevaron a cabo todos los ritos fúnebres, para finalmente, sepultarlo en el panteón San Nicolás, ubicado en León, Guanajuato. Creo que sobra mencionar la conmoción y profunda tristeza que causó en todos nosotros. Él y yo éramos muy unidos. Cierto día, al salir de la prepa, me dirigí hacia la escuela de una amiga mía, pues habíamos acordado llevarle flores a nuestro amigo. Fuimos directamente ahí, por lo que cargábamos nuestras mochilas. Ella tenía inmovilizado el brazo con yeso. Cuando llegamos al sitio donde se encontraba su tumba, tuvimos que pedir una escalera a unos albañiles que realizaban trabajos ahí, pues era una de las lápidas de la parte superior. Ellos nos indicaron que al terminar, la colocáramos en el mismo sitio de donde la tomamos. Yo no podía levantarla sola, y mi amiga poco me podía ayudar por el estado de su brazo. Repentinamente, vimos a un hombre dirigirse hacia nosotras. Veste un pantalón de mezclilla y una playera deportiva del equipo león, ya desgastada, recuerdo bien esos detalles. Al encontrarnos la mirada, dijo escuetamente, yo la levanto, y movió la escalera justamente bajo la tumba de nuestro amigo. Pero lo particular de este hecho es que nosotras en ningún momento le señalamos algo. Acto seguido, estiró la mano para que le diéramos las flores, lo que casi hipnóticamente hicimos, y las colocó en el lugar correcto. Nuevamente, sin que nosotras le mencionáramos alguna palabra. Finalmente bajó, y en la misma forma concisa anterior, dijo, yo me la llevo. Tomó la escalera, y sin más, se fue. Nosotras lo seguimos, pero cuando en una esquina lo perdimos de vista al dar la vuelta, se esfumó, cosa que no nos explicamos, pues fueron apenas unos segundos los que tardamos en alcanzar esa esquina. Sorpresivamente, la escalera ya estaba en su lugar, lo que apenas percibimos a la distancia, pero comprobamos al acercarnos, provocándonos que espontáneamente nos viéramos una a la otra desconcertadas, pues la acción era humanamente imposible. Tratando de negar un poco la extraña situación, mi amiga me pidió que le ayudara a buscar el lugar de descanso de su madrina. Recorrimos prácticamente todo el cementerio, sin volver a ver a ese hombre. No volvimos a ese panteón por algún tiempo, hasta que las circunstancias nos obligaron a hacerlo. Desafortunadamente, el novio de otra amiga falleció, y junto con otras dos amigas, la acompañamos en ese doloroso momento. Curiosamente, una de ellas se resegó un poco, y cuando regresamos la vista para emparejar el paso, notamos que sonreía y agitaba su mano despidiéndose. Cuando salimos del lugar, le preguntamos a quién decía Dios, respondiéndonos que la niña también agitaba su mano correspondiéndole el gesto, pero ninguna de nosotras la vio. Ese cementerio tiene una vibra extraña. Al pensar en estos raros sucesos, no puedo evitar recordar que mi amigo era fanático de ese equipo, el león, por el detalle de la camiseta. Al oír esta historia, alguien me mencionó que posiblemente él sabía que podríamos sufrir algún accidente con la escalera, por eso recibimos esa sobrenatural ayuda. Recuerdo todo esto como si recién hubiese pasado, y reflexionarlo me sigue erizando la piel. Tiempo después, sus familiares decidieron exhumar sus restos y depositarlos en una iglesia, pero desconozco en cuál, pues estuve algunos años fuera de la ciudad. Sin embargo, siempre llevaré mis pensamientos y corazón a mi buen amigo, a quien si pudiera retroceder el tiempo, me gustaría volver a ver. Experiencia de Ross Voy a contarles un par de historias de terror, dentro de otra historia de terror. Permítanme explicarles. Yo tengo una estética, y esto lo recuerdo a detalle. Pasó el 27 de octubre del 2020. Un hermano mío había fallecido en septiembre del mismo año. Tenía apenas 42 años. A las 3 de la tarde, un joven entró solicitando un corte de cabello, pero desde el primer momento en que lo vi, me invadió una sensación muy extraña. Sentí mucho miedo, pero no podía determinar por qué, ya que en ningún momento fue amenazante, ni nada por el estilo. Su piel era morena, medía aproximadamente unos 70, con cabello lacio que le cubría las orejas. Parecía que no lo había cortado por algún tiempo, y estimé que tendría alrededor de 40 años. En los 22 años que tengo ejerciendo esta profesión, nadie me había producido una sensación tan extraña, y menos infundido miedo. Él no portaba nada en las manos, tampoco en los hombros. Recuerdo cada detalle. Cuando tomó asiento en el sillón de corte, comencé a hacerle plática, intentando relajarme. Me contó que era operador de trailers, y dijo que esa época del año le gustaba mucho. Añadí que a mí también. A pesar de lo amena que era la charla, sentía miedo al ver su rostro a través del espejo. Empezó a relatarme anécdotas que le habían sucedido en el transcurso de los años, durante su labor como trailero. En una ocasión, una mujer le pidió raito a Ventó, pero los compañeros que le vieron en ese paradero, le cuestionaron el por qué hablaba solo, pues aseguraron que ninguno vio a la chica. Otro día, su trailer estaba fallando, y para no arriesgarse, se orilló en la carretera para pasar la noche. Era un primero de noviembre, y alcanzaba a ver una casa con mucha gente. Parecía una gran fiesta, algo que lo tranquilizó, pues el no estar solo en el sitio le daba una sensación de mayor seguridad. Eventualmente, lo venció el sueño. Al despertar, con la luz del día, pudo ver con sorpresa que la supuesta casa con la gran fiesta, era en realidad un panteón. La atmósfera de octubre y la cercanía de noviembre le daban un toque particular a su presencia e historias. Añadió unas palabras que no voy a olvidar. Dijo que si supiéramos cómo era después de la muerte, quisiéramos todos estar muertos. Me sorprendió mucho escuchar eso. El mayor desconcierto fue que al terminar, su piel morena ahora era blanca. Concluí los últimos detalles y se levantó, tomando una mochila que, estoy segura, no traía al entrar. Era como la que usaba mi hermano que recién había fallecido. Me pareció físicamente semejante a él, excepto por su color de piel, ya que mi hermano era moreno. Del tono que puedo jurar tenía ese hombre al entrar. Todos los detalles me tenían muy confundida. Pagó con unas monedas que me estremecieron al tocarlas por lo frías que estaban, y dijo al salir que mi hermano estaba bien, que ya no sufriera por él y fuera feliz. Sin embargo, en ningún momento le conté de él. Quedé perpleja y pasaron apenas un par de minutos hasta que al fin pude reaccionar. Salí inmediatamente, pero prácticamente se había esfumado, a pesar de que la calle es muy larga y no podía recorrerse en tan poco tiempo. Instintivamente busqué en la bolsa de mi bata, pero no encontré las frías monedas con las que me había pagado. No sé quién era ese misterioso hombre, pero persiste en mí la interrogante. ¿Será posible que un muerto pueda contarte historias de fantasmas? Anécdota de Miguel Ángel Hernández Rojas. Permítanme contarles un escalofriante relato que me compartió un cercano amigo oriundo de Chimalhuacán. A pesar de mi escepticismo inicial, la genuina conmoción en su mirada y la firmeza en su voz me obligaron a prestar atención. Una tarde, mi amigo y un compañero se aventuraron a las afueras del pueblo para disfrutar de unas bebidas. El tiempo voló, y pronto se vieron sumidos en la oscuridad, con el cielo estrellado como único testigo de su embriaguez. Decidieron rendirse al cansancio, quedando dormidos en el auto que habían estacionado en medio de un llano. Un eco distante de música los despertó. Yados por la oscuridad y las ganas de más diversión, siguieron el sonido hasta llegar a una animada fiesta. Fueron recibidos con entusiasmo, y sin dudarlo, se unieron al jolgorio. El ambiente era efervescente, risas, bailes y un delicioso mole que, según recordaba mi amigo, le había dejado una mancha en la camisa. La noche tomó un giro aún más emocionante para él, pues conectó con una de las asistentes, y terminaron intimando en un ricón apartado. Horas más tarde, agotados y sumidos en un profundo estado de embriaguez, regresaron a su auto, y sucumbieron nuevamente al sueño. El despertar vino con los primeros rayos del amanecer. Decidieron regresar al lugar de la fiesta para despedirse, o al menos intentar entender lo que había sucedido la noche anterior. Pero la realidad les golpeó con crudeza. El sitio de la fiesta no era más que un antiguo panteón. Desconcertados, mi amigo miró la mancha en su camisa, esperando encontrar rastros del mole como prueba de lo que habían vivido, pero en su lugar tenían lodo. La terrorífica revelación les hizo cuestionarse todo. Ambos compartían recuerdos idénticos de la noche, por lo que no podía ser una simple alucinación. ¿Qué piensan al respecto? ¿Han escuchado alguna vez un relato similar? Porque hasta la fecha, ese misterio sigue sin resolverse. Historia de Eli Saucedo. Mi hermano vive en la emblemática colonia La Joya de Catepec. Sus relatos sobre la vida en ese lugar solían ser cotidianos, hasta que un suceso en particular marcó un antes y un después en sus narraciones. Junto a su barrio, yace un panteón antiguo, rodeado de viejos árboles y tumbas que cuentan historias olvidadas. Cada día, sin excepción, mi hermano cruzaba por ese lugar para llegar a su hogar. Era un paso forzoso. En cierta ocasión, mientras el sol se despedía con un manto anaranjado, sintió una presencia detrás de él, como si alguien le siguiera. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró para ver, pero solo halló el camino solitario. Intentando calmarse, retomó su paso, cuando súbitamente, un enigmático hombre vestido de traje negro, con un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, se materializó frente a él. Con una sonrisa macabra y una voz cavernosa, susurró. Vamos, que ya te gané. La realidad y el miedo se mezclaron de tal forma que mi hermano no puede recordar cómo llegó a su casa. La fiebre lo consumió esa noche, y los delirios lo atormentaron. Después de compartir su vivencia con su esposa, ella le dijo que le creía, pues reveló que no era el primero en la colonia en sufrir este encuentro. Otro vecino había experimentado la misma aparición y, al igual que mi hermano, había caído enfermo. Tres largos días pasaron antes de que mi hermano recuperara su salud y vigor. Sin embargo, esa entidad sigue merodeando el panteón, eligiendo a sus víctimas al azar y dejando tras de sí un rastro de misterio y enfermedad. Es un enigma porque elige hablarle solo a algunos, pero es una incógnita que, sinceramente, preferiría no resolver jamás. Por ello, siempre elijo rutas alternas, evitando a toda costa ese panteón y su siniestro habitante. Experiencia de Salvador Valdivia Era una tarde nublada y con un aire denso cuando me dirigí al viejo Camposanto. Un lugar olvidado por el tiempo, con el propósito de visitar la tumba de mi padre. Aunque él ya no está físicamente conmigo, cada vez que visitaba su lugar de descanso, sentía que podía oír su voz susurrándome palabras de consuelo. Mientras me acercaba, podía percibir el suave ruido de las hojas secas y el lejano murmullo de otras almas que descansaban ahí. Llegué a la tumba de mi padre, y junto a él, las de mis abuelos. Me senté, acaricé las letras grabadas en la lápida, y empecé a contarle mentalmente todos los acontecimientos recientes, buscando esa conexión etérea. Fue en un movimiento distraído, mientras me arrecomodaba, que sentí debajo de mi pie un objeto duro y áspero. Miré hacia abajo y, para mi horror, me encontré con un fragmento de hueso, parte de un cráneo humano. Me apresuré a colocarlo junto a la tumba más cercana, y murmuré disculpas, sintiendo un escalofrío recorrerme rápidamente. ¿Cómo era posible que esos restos estuvieran tan expuestos en este lugar sagrado? Al regresar a casa, traté de olvidar el incidente y me metí a la cama. Sin embargo, esa noche, el sueño que me esperaba fue todo menos pacífico. Un hombre de aspecto demacrado y con ropas desgastadas me despertó en la penumbra de mi habitación. Sus ojos, oscuros y profundos, me observaban fijamente mientras repetía su nombre, Pedro Abascal. Por más que intentaba alejar esa imagen y sumergirme de nuevo en el sueño, este ente regresaba, insistente, llamándome desde las sombras, para repetirme su nombre. Exhausto, reuní el valor para enfrentarlo. Pedro, lamento profundamente haber pisado tu cráneo. Fue un accidente. Por favor, vuelve a tu sueño eterno y ya descansa en paz. La figura titubeó por un momento, y como un suspiro etéreo, comenzó a desvanecerse. Por fin, el silencio y la tranquilidad volvieron a mi habitación, pero, aunque el tormento había terminado, una sensación de inquietud permaneció, recordándome que el pasado, en ocasiones, no está dispuesto a quedarse enterrado. Historia de Jaime. Buen día a todos. Hoy les contaré sobre lo que sucedió con un primo hermano que falleció hace varios años. Se fue de este mundo cuando tenía apenas 32. Era un bailarín profesional. Aprendí mucho de él. Recuerdo cuando él estaba internado en el hospital, en muy grave estado. Padecía pulmonía. Tenía conectados a su cuerpo varios cables y oxígeno. Lo visité un día antes de que dejara este mundo. Le dije, vámonos a la casa, ya quítate eso. Me respondió con una voz muy suave. Sí, ¿verdad? Me gustaría. No sabes qué ganas tengo de tomar una Coca-Cola. Mañana te la tomas. Primero Dios. Repliqué. Sonrió y no dijo nada más. Al día siguiente, falleció. Lo velamos en una capilla que está en casa de nuestra familia. Fue muy triste. Era tan joven. Lo vistieron con la ropa que le gustaba usar. Pantalón negro de cuero. Una camisa blanca de manga larga y un chaleco negro de cuero. Al día siguiente, poco antes de llevarlo al panteón, estábamos su hermano mayor, mi madre, un tío y yo, viendo su ataúd. De pronto, mi madre expresó, está respirando. Nos acercamos más y percibimos que su pecho se movía un poco y en su rostro había sudor. Enseguida, mi primo fue por un espejo. No le mencionamos esto a nadie más. Empezaron a hablarle. Le decían que si estaba vivo diera una señal, para no llevarlo a la sepultura. Abrimos la caja y colocaron el espejo cerca de su nariz y boca. Se empañó solo un poco, pero fue solo una vez. No se movía. Antes de sepultarlo, volvimos a checar con esperanza, pero nos dimos cuenta de que su semblante estaba en paz, sin movimiento alguno. Pasaron unos años. Una madrugada, escuché ruidos en la cocina. Me levanté para ir a revisar. No encendí la luz. Sentí algo de miedo mientras me acercaba al lugar de donde provenía el sonido. Cuando llegué, inesperadamente logré ver a una persona en una esquina de la cocina. Pude ver a un hombre con el uniforme de alguna fábrica, tipo overol. Desprendí un olor bastante desagradable. Mantení la cabeza agachada y estaba sollozando. Noté que su color no era normal. Parecía ser transparente, pero su figura se distinguía muy bien. Fue muy impactante para mí verlo. Sentí temor. No sé de dónde saqué valor para no salir corriendo. Y finalmente, tuve que hablar con él. En el nombre sea de Dios, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me trajeron aquí. Dijeron que podrían ayudarme. Me asaltaron saliendo de la fábrica. Se llevaron todo lo que tenía y me golpearon. Al final, me tiraron al canal. Ayúdeme, por favor. Avísenle a mi familia. Inmediatamente, pensé en los problemas que tendría con la justicia si le avisaba a su familia. No me iban a creer. Entonces, le dije que iba a pedir a Dios por él, para que encontrara la luz y pudiera descansar. Movió la cabeza sintiendo. Le pregunté quién lo había llevado a la casa y replicó que había sido un muchacho. ¿Qué muchacho? Cuestioné. Un muchacho que me vio, me trajo hasta aquí y me dijo que me iban a ayudar. Usar un pantalón y chaleco negro y una camisa blanca. Al instante, pensé en mi primo, pues así lo habíamos vestido para su funeral. Continué con la oración para el descanso del hombre y su figura paulatinamente se desvaneció. Posteriormente, recé un rosario por su alma. Dos semanas después, me enteré que encontraron un cuerpo en el canal río de los remedios. Cuando vi el periódico, no pude observar bien la figura. Estaba en avanzado estado de descomposición, pero estoy seguro de que fue de aquel alma que se manifestó en mi casa. Agradecí a Dios y a mi primo por haberme permitido ayudar a ese hombre. Es algo que siempre recuerdo con cariño cuando visito la tumba de mi primo. Suceso vivido por Gaby V. V. Nunca antes había compartido una experiencia, pero quiero contarles esto que me sucedió el año pasado, en el mes de julio. Mi mamá y yo nos dispusimos a visitar las tumbas de mi abuela y bisabuela en el panteón de San Nicolás Tolentino, en Nistapalapa. Acostumbrábamos comprar flores antes de llegar, algo que ese día también hicimos. Cuando al fin estábamos en la puerta, quienes resguardaban el cementerio nos dijeron que estaba cerrado por la pandemia. Mi mamá les pidió que solo nos permitieran pasar a dejar las flores, pues ya las traíamos y después nos retiraríamos. Ellos aceptaron, pero con la condición de que solo una de nosotras entrara. Y sí, como lo imaginan, mi mamá me envió, y al no quedarme más opción, entré. El sitio estaba en completa soledad, lo que me atemorizó desde que entré. Además, desde muy niña he sido sensible a cosas paranormales, e incluso se me han pegado espíritus de los panteones. Y aunque esto ha ido disminuyendo con el tiempo, sigo siendo muy miedosa. El lugar donde descansa mi abuelita está a unos cuantos pasillos de la entrada, por lo que no tarde mucho en llegar. Al dejar las primeras flores, el ambiente se tornó lúgubre, silencioso, tétrico. Las tumbas se veían muy descuidadas. Seguía hacia la lápida de mi bisabuela, en tanto, hacía pequeños ruidos para tratar de distraerme y no sentir tanto temor. Mientras caminaba por el camino principal del panteón, salieron unos perros que ya había visto, y antes de que intentaran ladrar, los ahuyenté. Quienes conocen el lugar sabrán que hay un cerro. Para llegar hasta donde mi bisabuela, es necesario subir un poco. Al encontrar el lugar, sentí aún más miedo pues los árboles de alrededor hacen sombrío el ambiente. Rápidamente dejé las flores. Me disculpé por no quedarme más tiempo. Me persigné y me fui. Caminando de regreso por el camino principal del panteón, nuevamente me topé con los mismos perros, pero salieron otros más. Alrededor de quince y en medio de ellos, uno más grande, negro. Me pareció que veían fijamente al más grande. Me di un poco de miedo e intenté cruzar el camino para evitarlos. Para mi sorpresa, me di cuenta que a quien veían fijamente, era mí. Y hacia donde me movía, me seguían. Si daba un paso hacia adelante, ellos también. Pero en silencio, ni uno solo ladraba. Pensé que si uno de ellos se lanzaba contra mí, el resto haría lo mismo. Sentí tanto temor que le llamé a mi mamá para contarle lo que estaba sucediendo. Me respondió que los ignorara. Consejo que no me ayudó ni para tranquilizarme. Terminé entonces la llamada y me armé de valor. Comencé a avanzar, pero percibía que esos animales cada vez estaban más cerca de mí. No volteé hacia ellos y solo exclamé fuertemente, váyanse. Cuando logré pasar, tras unos cuantos pasos miré hacia atrás para ver si me seguían, pero ya no estaban. En sumamente extraño el comportamiento de los perros. Nunca antes me había ocurrido nada similar. Al salir, le conté todo a mi mamá, tratando de hacerlo en un tono de broma, pero sinceramente, me asusté mucho. Los siguientes días, tuve dolor de hombros. Acudí para que me dieran masajes y tratamiento, pero nada de eso me ayudaba. Cierto día, una señora a quien le compro veladoras, me dijo al verme que traía algo cargando, y sería bueno que me hiciera un desalojo. Me sorprendió y accedí. Ella me hizo una limpia y me dio a oler amoníaco. La tercera vez que lo olí, me sentí mareada, a punto de desvanecerme. Al reflexionarlo, me di cuenta que quizás me traje algo del panteón, y por esa razón, los perros no querían dejarme pasar. ¿Ustedes creen que, de esas viejas tumbas, puede adherírse de algo y salir contigo? Agradezco mucho su atención y comentarios. Historia de Tony Villegas Cruz Buen día, tarde o noche. Como antes les había contado, laboro como albañil. He tenido que hacer algunos trabajos en el panteón. En una de esas ocasiones, estábamos conversando y un amigo, Jorge, nos contó que cierto día, cuando era niño, su mamá lo envió con gorditas para su abuelito, ya que a ella le extrañaba que hacía algunos días que no los visitaba, aunque sabía que en ocasiones él salía a otros pueblos para visitar a sus otros hijos y nietos. Al llegar a casa de su abuelito, lo vio sentado en la mesa y le dijo, Mi hijo, dile a tu mami, bueno, mejor a tu papá, que venga y me levante. Aunque mi amigo no entendió del todo sus palabras, obedeció y le dio el recado a su mamá, a quien encontró haciendo tortillas, por lo que su papá se apresuró a atender el llamado de su abuelo. Para su enorme sorpresa, encontró al pobre anciano sin vida, en avanzado estado de descomposición, en el sitio donde mi amigo lo había visto sentado y le había pedido que lo levantaran, que hasta ese momento supieron a qué se refería esa pobre alma. Al terminar mi amigo su relato, no podíamos dejar de pensar en el tema. Algunos compañeros aseguraron que sí recordaban al señor, su abuelito, y momentos después llegó el papá de mi amigo y confirmó que era completamente cierto lo que vivió Jorge, hace poco más de 20 años, siendo en ese entonces un niño de 5 años. Por coincidencia del destino, nos tocó exhumar los restos del abuelito de mi amigo. Yo hice una plegaria por él, quien, en su inmenso amor hacia su nieto, impidió que mi amigo, siendo un niño pequeño, presenciara una escena que pudo haber marcado su vida negativamente ante el impacto de ver un cuerpo sin vida en tales condiciones. Gracias a ese amor, y a Dios que lo permitió, mi amigo tuvo una historia muy diferente que contar. Experiencia de Claudia Viridiana Ortiz Ojeda Tenía apenas 12 años cuando esto sucedió. Toda la familia viajábamos a Huatusco, Veracruz, para pasar ahí las celebraciones navideñas. La casa donde llegamos estaba a escasas tres cuadras del panteón, en línea recta. Cuando comenzó a anochecer, algo que aún no sé identificar, me impulsó a caminar hacia el cementerio, y lo hice sola. Había mucha gente en la calle, sin embargo, las casas terminaban dos cuadras antes de llegar al panteón. No me detuve hasta que me encontré frente al portón del lugar, que ya estaba cerrado por la hora. Me vi inmersa en un silencio profundo, lleno de paz. Al cabo de un par de minutos, me di vuelta para regresar a la casa que nos hospedaba, pero al intentar avanzar, mis pies pesaban, como si me estuvieran jalando, lo que me llenó de horror, y súbitamente me invadió un intenso frío. Tuve entonces que caminar dando pasos hacia atrás, viendo de frente al panteón, para poder avanzar sin que mis pies me pesaran tanto, sin sentir que me jalaban hacia ahí. En cuanto pasé una cuadra, me sentí menos oprimida, y salí corriendo, para no volver a acercarme. A pesar de la experiencia, con el paso de los años comencé a tomarle gusto a deambular entre la tranquilidad de un camposanto, aunque sé que les puede sonar extraño. Observo los pasillos, y lugares eternos descanso con mucho respeto. Desde que era pequeña, he tenido la suerte, o quizás el infortunio, de percibir cosas paranormales, y he tenido que aprender a vivir con ello, y con las experiencias que aún me cuesta asimilar. Compartido por Ángel F2, la mujer del panteón. Suelo trabajar de Uber algunos días de la semana. Sábados y domingos, regularmente laboro hasta las 3 o 4 de la madrugada. Hace algunos días, aproximadamente a las 12.30 de la mañana, acudí por un usuario al centro de Cuernavaca. Su destino era una colonia cercana, a unos 10 minutos del lugar. Todo transcurría normalmente. Pasamos justo detrás de un panteón por el cual ya había transitado antes muchas veces, e incluso más tarde. A lo lejos, alcancé a ver a una mujer, parecía indigente, con el cabello esponjado, un vestido blanco percudido y frondoso, además de llevar sobre sus hombros un reboso. La mujer estaba casi recargada en la barra del panteón. La calle es muy estrecha, y hay banqueta solo en un lado. Pensé que la mujer quería cruzar la calle, pero no lo hizo. Cuando ya estaba a unos metros de ella, le quité unos segundos la vista para mirar al frente y esquivar un bache. Pero cuando levanté la mirada, ya había desaparecido. No había lugar al cual se pudiera ir. Es una calle larga y no hay una salida cerca. El pasajero no se percató de nada. Lo dejé en su domicilio y regresé para cerciorarme de lo que había visto. No había nada en el lugar. Unos minutos después, comencé a sentirme débil. Estaba nervioso y tenía una sensación rara en el pecho y estómago. Ya no podía manejar bien. Llegué a casa y le conté a mi familia lo que me sucedió. Tomé un trago de tequila y después sentí pesadez en todo mi cuerpo. Ni siquiera podía hacer expresión alguna con mi rostro. Tuve que irme a descansar. Hasta el siguiente día me recuperé. Durante algunos días pudimos ver sombras en mi casa. Mi chica me decía que sintió en dos ocasiones que alguien se subió a la cama, pero al mirar, no era nadie. Afortunadamente, ya no ha vuelto a suceder nada parecido. Muchas gracias por escuchar mi historia. Saludos, amigos. Experiencia compartida por Adriana Esto que les voy a contar nos sucedió a mis hermanos, mi papá y a mí. Teníamos poco tiempo de habernos ido a vivir a Talalpan por el año de 1980. Yo tenía 12 años y en ese tiempo, en el pueblo donde ahora vivo, casi no había luz en las calles, que más bien eran caminos. Mi hermana salía de la escuela de noche y mi madre nos pedía ir por ella. Llegamos a la parada del camión y esperamos como 15 minutos para que llegara el de mi hermana. Los camiones recorrían la ruta de Ajusco a la Merced y el que esperábamos era el último. Bajaron mi hermana del autobús, también mi padre. No sabíamos que vendría, pero al verlo nos dio gusto, pues ya no regresaríamos solos. Saludamos a ambos y empezamos nuestro camino, que era largo. Para llegar a casa, debíamos caminar un buen tramo sobre la carretera y pasar por un lado del panteón del pueblo. Asimismo, teníamos que atravesar unos lotes baldíos, todo esto casi a oscuras. Todo iba bien. En ese tiempo casi no pasaban autos y había poca eliminación de postes. Caminamos prácticamente solos, pues no se veía persona alguna en el camino. De pronto, mi hermana dijo, oigan, vean atrás. Volteamos y vimos a una mujer que venía detrás de nosotros. Nos pareció extraño, pues eran casi las 11 de la noche. Mi papá no prestó mucha atención y seguimos caminando. En un momento pasó un auto y volteamos para ver quién era esa mujer. Fue cuando notamos algo raro. Ella traía puesto un vestido blanco, casi transparente, pues se veía muy delgado. Pero lo que más nos dio curiosidad fue que no se le veía la cara. La parte de su rostro estaba completamente oscura. Su cabello parecía ser rubio o quizás se veía así por la luz del único auto que pasó. Era corto, le llegaba apenas debajo de los hombros. Mi hermana tomó del brazo a mi padre y corrimos todos. Avanzamos como 10 metros. Cuando volteamos nuevamente, ella seguía atrás de nosotros. Yo sentí miedo y noté que ellos también, al darse cuenta de que no habíamos conseguido dejarla atrás, pues la mujer seguía a la misma distancia de nosotros. Mi padre trataba de bromear para que nosotros no nos espantáramos y tampoco estuviéramos volteando constantemente. Para entonces, ya teníamos que pasar por el tramo del panteón que, por cierto, no tenía barda, lo que aumentó nuestro miedo. Íbamos caminando, en silencio, volteando ocasionalmente para ver qué tan cerca venía esa mujer. Por fin dimos la vuelta a la derecha, siguiendo nuestro camino. Volteamos para ver si ella también, pero no. La vimos seguir en línea recta. Fue entonces cuando la pudimos ver mejor. Nos quedamos con la boca abierta al observar que no tenía pies. ¡Iba flotando! Volteó hacia nosotros, nos miró y siguió su camino. Tampoco tenía ojos. Los cuatro atravesamos los baldíos corriendo. Inesperadamente, escuchamos un grito muy fuerte. Llegamos muy espantados a la casa. Incluso percibí que mi padre también lo estaba. Mis hermanos y yo todavía lo platicamos y no podemos evitar sentir miedo. Saludos. Experiencia de Felipe Peralta Hace algunos años, era operador de vehículos con motor grande, pero decidí dejarlo por un tiempo y tomar un descanso del trabajo. Tengo un amigo que en ese entonces su mujer estaba por dar a luz a su primer bebé y me pidió que le hiciera el favor de manejar su taxi, lo que acepté. De tal modo que me la pasaba viajando por toda la ciudad. En una ocasión, una mujer me hizo la parada. Era de esas refinadas, como decíamos en la colonia. Apenas iba a salir para abrirle la puerta cuando ella ya estaba dentro de la unidad. Le pregunté a dónde la llevaría y me dijo que avanzara, que ella me iría diciendo. Avisé a la base de taxis. Pasaron al menos dos horas mientras iba conduciendo y sentí que no era buena señal. Ella se la pasaba hablando y yo en pocas ocasiones le contestaba. Ya estaba molesto y le pregunté si faltaba mucho, lo que me respondió. Aquí gire. Acto seguido, me detuve. Bajó y me dijo que enseguida regresaría, pero pasaba el tiempo y no salía del sitio. Decidí bajar, me dirigí al portón del lugar y empecé a gritar. Un señor, ya mayor, salió y me preguntó qué buscaba. Le respondí que a una señorita, quien me había dicho que no tardaría y le esperaba para que pagara el viaje, pero ya había pasado bastante tiempo. El señor me miró serenamente y dijo, y ni saldrá. Espontáneamente dije, ¿cómo? Mientras lo veía desconcertado. Fue entonces que me explicó que yo no era el único taxista al que le había ocurrido lo mismo, y de hecho ya eran varios. Confundido y asustado, me di media vuelta y me retiré. Fue hasta que reaccioné, que me percaté de lo que era el lugar, pues distraído con toda la plática que venía haciendo la mujer y fastidiado por el largo trayecto, no me había detenido a observar bien, a ver que estaba frente al lugar donde van los que parten de este mundo. Un panteón. Experiencia de Efraín. Soy taxista y vivo en Reynosa, Tamaulipas. Era muy temprano, minutos antes de las 7 de la mañana. Aún estaba oscuro. Llevé a un cliente cerca del panteón en el que descansa mi papá y decidí llegar a visitar su tumba. Permanecí media hora ahí y decidí irme del lugar. Llegué a mi taxi, pero me di cuenta de que dejé las luces encendidas, y como es de esperarse, ya iluminaban tenuemente, pues la batería del vehículo ya era vieja. Al abordarlo, intenté prenderlo, aunque sabía de antemano que no arrancaría. Apenas hice un clic. Me reí de mi propia insensatez, dándole un pequeño golpe al volante. Al no quedarme más remedio, me relajé esperando ver a algún colega que me pasara corriente. Para mi mala suerte, transcurrió media hora y ni un alma circuló por el panteón. Algo raro, pues la calle es muy transitada. Frustrado, pegué mi frente al volante. Lamentándome y ridículamente le di vuelta la llave, sabiendo que sería inútil. Inesperada e incomprensiblemente, el taxi incendió, como si la batería estuviera cargada al 100%, algo prácticamente imposible, pues no pueden recargarse solas. Lo sabrán quienes estén al volante. Inevitablemente comencé a llorar como un niño. Sabía que mi papá estaba conmigo. Nunca olvidaré ese día. Historia compartida por Ana Ramírez. Hola. Desde hace tiempo quería compartir esta experiencia, pero no me animaba a escribir. Voy a contarles lo que le pasó a mi abuelo materno. Él era de Magdalena, Jalisco, y ahí vivió esto cuando era joven. Me contó que tanto a él como a un amigo suyo, los mandaban a pastorear al campo. Ellos tenían apenas entre 14 y 15 años. Para llegar podían acortar camino atravesando una lomita en cuya cima se encontraba un panteón, pero ellos preferían rodear, aunque les tomara más tiempo. Cierto día se les hizo más tarde de lo habitual, por lo que para regresar más rápido decidieron atravesar la lomita. Iban a caballo. Al ir por el panteón, su amigo se separó para hacer del baño y le pidió a mi abuelo que se adelantara. Ya abajo de la lomita se encontraron de nuevo, pero el amigo iba con el rostro desencajado, no hablaba. Mi abuelo le preguntó qué es lo que le había pasado, pero su amigo no dijo nada. Llegaron a su casa y ni los papás lo hicieron hablar. Tuvo diarrea y calentura por un par de días, hasta que por fin habló y les contó lo que pasó. Cuando él se quedó solo para hacer sus necesidades, escuchó murmullos y pisadas, como si se acercaran varias personas murmurando. Cuando el ruido se acercaba más, se escondió detrás de un árbol. Al asomarse, vio que venía una procesión. Las personas usaban túnicas que les cubrían la cabeza e iban al parecer rezando. Llevaban velas encendidas. Cuando pasaron aún más cerca, uno de ellos voltó hacia él. Entonces miró que no tenía cara. Eran como calaveras descarnadas, sin ojos ni expresión. No eran humanos. Entonces subió a su caballo y salió todo galope. Del susto no podía ni hablar. Lamentablemente, el amigo de mi abuelo ya no pudo recuperarse. No podía comer. Siguió con diarrea y temperatura. Su cabello se puso blanco y lamentablemente falleció. Experiencia de Alex Herrera. El año era 2011 y aún resonan en mi mente los eventos extraños que acontecieron en mi negocio de purificación de agua. El local estaba situado en San Isidro Chiconautla, en una zona donde las sombras se mezclaban con los susurros del viejo panteón cercano. Aunque muchos relatos inquietantes se tejían en torno a ese lugar, siempre los había considerado simples leyendas urbanas. Hasta aquel día. Era un día caluroso de verano, aproximadamente las dos de la tarde. El sol castigaba sin piedad y el aire estaba cargado de una tensa calma. Había regresado de hacer unas compras y estaba absorto revisando el contenido de mis bolsas. Pero un extraño aire en el ambiente me hizo levantar la vista. Y ahí estaba ella. Una mujer de vestido blanco, tan inmaculado que contrastaba con la tristeza del entorno, avanzaba lentamente, saliendo de la casa de al lado. Lo que al principio pensé que era un vestido de boda, se transformó en algo más inquietante al notar el velo que cubría su rostro. Pero lo que ló mi sangre y me hizo cuestionar la realidad fue que ella no caminaba, flotaba, no tenía pies que tocaran el suelo. Y entonces, con un movimiento etéreo, entró en mi negocio. Paralizado por el terror, no me atreví a seguirla inmediatamente. El silencio era tan abrumador que podía escuchar el latir acelerado de mi corazón. Los minutos parecieron eternos. Aunque quería huir, algo me decía que tenía que enfrentar aquello. Pasaron un par de horas antes de armarme de valor para entrar. Primero grité para comprobar si había alguien dentro. Sin respuesta, tomando una bocanada de aire, abrí la puerta rápidamente y examiné el lugar. Estaba vacío. Cerrar el negocio fue mi respuesta inmediata. No podía soportar la idea de quedarme un minuto más en ese lugar. Al día siguiente, compartí mi experiencia con algunos vecinos. Algunos asintieron con seriedad, mencionando historias sobre la llorona que vaga por esas tierras. Otros, más supersticiosos, decían que había sido un encuentro con la misma muerte. No tengo certeza de quién o qué era esa aparición, pero lo que sí sé es que aquel día cambió mi percepción de la realidad y dejó en mí una marca imborrable de misterio y temor.